¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! ¡Ay mi gente, esto cambió! Iluminemos Buenaventura La primera visita se realizó en la calle La Vente Ubicada en el barrio El Firme Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Se confirmó la tradición más fiel Que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar el mundo va de fiesta Y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana Y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas Tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Eres la fuente, la luz resplandeciente Señor oh mi potente La gloria eres Tú Ya las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un futuro Para lo arde gloria toda una eternidad Dios del cielo Señor del universo Que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo Venimos a adorarte El que ofrenda el alma mía Cuando los reyes vieron al niño En un portal cerquita de Belén Sin vacilar el mundo está de fiesta Y cada corazón le canta esta canción Dan-don, dan-ding-don Dan-don, dan-ding-don De las campanas tocan la fiesta Porque ha nacido Dios el Salvador El sol le dio de rayos un fulgor Para lo arde gloria toda una eternidad Amables televidentes sean todos ustedes bienvenidos a este espacio Mi espacio, nuestro espacio de Belén y la comunidad Un espacio netamente diferente Donde la voz del pueblo es la voz de mi gente La verdad es grato, estamos felices, estamos contentos Arrancó el concurso de la calle Mejor Vestida Y esta vez correspondió llegar por primero a la calle La 20 En la localidad número uno Como ustedes pueden observar En el recorrido que hemos hecho Es lo más importante Es como la comunidad que vive en este sector Se ha integrado El vecino con el vecino, la vecina Todos bien integrados Sin ningún tipo de inconveniente Los niños han salido Han vestido su calle Muy pero muy bonita Ya el jurado empezó a echar cabeza Porque la competencia se puso muy pero muy buena Así que aquí tenemos a uno de los integrantes de este populoso sector Nuestro gran amigo conoció cariñosamente como Piña Que entre otras cosas es hincha del mejor equipo que tiene el fútbol colombiano De la América De millonarios Buenas tardes Buenas tardes Bienvenido aquí a TVL la comunidad Y cuéntenos Cómo se surgió esta idea De sacar Primero Hacer el recorrido Y mirar Los pesebres Mirar La fuente Y terminar Con el mural Y el edificio del campo Como usted ya lo ha dicho Esto es Un acto de unión Entre la comunidad Si Nos sentamos a A Construir Si Hacer consenso A plasmar varias ideas Y entonces Entre ellas materializamos esta El concurso Venía Viene Patrocinado Si Por la gobernación El distrito Iluminemos TVL es el divulgador del concurso No El concurso habla de Adornos alusivos A la navidad Si Al distrito Y a TVL también No lo dejamos por fuera Lo que quiero transmitir aquí es Como usted ya lo dijo anteriormente Es la unión de la comunidad Si Eh La integración Y eso es lo que queremos transmitir A todo Buenaventura Si Y que Buenaventura le transmita A todo el mundo Que buscamos con nuestro alumbrado Se llama Eh Con nuestra navidad tradicional En busca de una nueva esperanza Y es lo que nosotros buscamos Día a día Cada vez que nace el niño Dios El 25 de diciembre Si 24 25 de diciembre Entonces es lo que queremos transmitir Nuevamente le digo A todo el resto del mundo La unión Si no hay unión Créanme que no es posible nada Y ustedes mismos Están siendo testigos De todo lo que está Lo que estamos mirando aquí Esto no lo hizo una sola persona Este es El esfuerzo de todos Y cada uno De los moradores De la calle 20 ¿Van por el primer premio Por segundo o por el tercero? Primero que todo Primero que todo Primero que todo La idea fue Hacer nuestro propio alumbrado Disfrutarlo Si había concurso nos inscribíamos Tan pronto nos dimos cuenta Que el concurso nos inscribimos Y creo Estoy seguro Que cada vez que participamos Nos ganamos el primer premio Y esta vez nos va a ser lo que quiera Agradecimiento a los patrocinadores Agradecimiento Agradecer a la gobernación A la doctora Dilan Francisca Toro Al licenciado Eliezer Alboleda Torres Nuestro alcalde A la empresa Iluminemos A TV Yo Por estos incentivos Ojalá Ojalá sea Cada año Que se incentive a la comunidad Y tampoco Y otro mensaje a la comunidad No esperemos que nos incentiven Para vivir en comunidad Para vivir bien Esto es vivir bien No es tener plata Vivir bien Es vivir en armonía Con la comunidad Un aplauso La siguiente en visitar fue la calle Floresta Ubicada en el barrio El Centenario Noche de paz Noche de amor Todos duermen de reto Solo se escucha en un pobre portal De una doncella la voz celestial Duerme mi dulce Jesús Tu arma mi dulce Jesús Noche de paz Noche de luz Noche de paz Noche de paz Cuando entréis a adorar Te han nacido Jesús Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Nosotros desde enero empezamos a hacer actividades, a recoger fondos para que hoy toda la calle estuviera así como ustedes la están viendo. Y nosotros como Calle Floresta invitamos a toda buena aventura, que se unan. Esta época es muy hermosa para pasarla en comunidad, en paz, alegría. Tratamos de hacer lo mejor posible, ustedes están viendo los resultados, todos los vecinos, todos. Tanto los que vivimos aquí hace mucho tiempo como los que llegan. Hay casas de arrendo y todos se comprometen a realizar esta labor tan bonita que ustedes hoy ven. De antemano muchas gracias TV Yo por venir, por permitir que la comunidad tenga estos espacios, que nos podamos integrar, que sepamos que somos una sola familia. Y de esta forma poder participar y que todos nos integremos. En el momento la iniciativa surgió hace dos años. Nosotros quisimos brindarle a nuestro barrio lo que en realidad el barrio se merece, que es una Navidad alegre, una Navidad con Dios. Porque todos estos niños que están aquí pertenecen a nuestro barrio y todos estos niños se merecen esto y mucho más. ¿Vamos por el primer premio, el segundo o el tercero? Vamos por el primero. ¿Contenta? Muy contenta, hemos trabajado todos, hemos trabajado en equipo. Se ha visto una unión en este barrio cuando estamos haciendo todas estas actividades para nuestros niños. Eso es lo que quiere todo Buenaventura. Eso es lo que quiere todo Buenaventura y ojalá eso se cumpla. Bien, pues estamos contentos con todo esto que se ha realizado en el barrio. ¿Y por qué tan contentos? Pues porque se han visto los cambios que han pasado en el barrio. ¿Vos a estar muy contentos? Sí, señor. ¿Va cangando la Navidad? ¿Sí? ¿Qué le dice a los demás niños de Buenaventura? Que empecemos a vivir esta Navidad en paz. ¡Que llegue a la calle la protesta de este tramo, que venía a la Navidad! Luego estuvimos en el barrio Bajo Firme, específicamente en la calle La Canturrana. Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Verás al vino en la cuna Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Recogido tu rebaño A donde vas, pastorcito Voy a llevar al barral Recuerda que son manteca y vino Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana dos Asomate a la ventana Asomate a la ventana Porque están haciendo Dios Belén, campana de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Caminando a la ventana Caminando a la ventana Caminando a la ventana ¿Dónde va a mirar el pastor? Que llevarme y a cuidarte Como Dios mi corazón Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Campana sobre campana Y sobre campana una Asomate a la ventana Nosotros, como calle Canturrana Del firme Parte Baja Estamos organizadas como coordinación Tenemos una coordinación conformada Por todos los moderadores de aquí de la calle Especialmente, doña Estela Carvajal Que es parte de la Junta de Acción Comunal Y por parte de ella hemos conformado Una coordinación para trabajar conjuntamente De acuerdo a, como ustedes pueden ver La calle, como está organizada Es con la ayuda de toda la comunidad De aquí del barrio Los vecinos Aportando cada uno su grano de arena Se realizan actividades Y por medio de esas actividades Compramos los osequios O sea, los motivos Y empezamos a diseñar Para diseñar prácticamente Se nos fueron ocho días Y más Para poder demostrarle Que cuando hay unión Se logran las cosas Bueno, mi compañera Salia Lo dijo todo Aquí tuvimos mucho apoyo La comunidad Entre todos Cada uno fue poniendo su grano de arena Se fue posible ¿Pero cómo fue la realización Del tema de los cubos? ¿Cómo fue los elementos? ¿Quiénes apoyaron? Si los niños estuvieron presentes ¿Cómo fue ese proceso? Sí, los niños también estaban presentes Con unas varillas Colocando lo que es los forros Toda la comunidad Después visitamos La calle Otero Ubicada en el barrio San Luis La calle Otero Tuérmete que del alma Mi canto brota Y un delirio de amores Es cada nota A la nanita No, no, nanita No, no, nanita Ero Y eso es que le sueño Bendito sea, bendito sea A la nanita No, no, nanita No, no, nanita Ero Mi hija Sostiene sueño Bendito sea, bendito sea Oh, niño En cuyos ojos El sol fulgura Cerrarnos de ser carne De noche oscura Pero cierra bien mío Tus ojos Tus ojos Bellos Aunque tu madre Muera Sin verse En ellos A la nanita No, nanita No, nanita No, nanita Ero Mi hija Sostiene sueño Bendito sea, bendito sea A la nanita No, nanita No, nanita Ero Mi hija Sostiene sueño Bendito sea, bendito sea Bendito sea, bendito sea Ay, tabaquera Vos no me ibas a pagar Mis dos millones de pesos Que me debe tabaquera Por Dios Maldita Mujer Hombre Ay Bebe el IESEL El IESEL Escuchame Me dejaste bien Hace un año Y te fuiste con la gobernadora Te dije que no me lo echaras adentro Y lo hiciste Te busco allá en la playita Y no está En el quinto piso tampoco Loco Me gusta que me preñaste El tabaco no miente Saluda a los desmillonarios Vamos a leerle la carta A la gente de una aventura A ver cómo está esto Ay Aquí aparece La calle Quinta Cuando la haga para inventar Allí está No Esa plantica Se perdió el IESEL El IESEL Te estoy diciendo el IESEL Ahí sale En febrero Otro funcionario le dé preso Ya le dijimos el IESEL Mi tío Te ve yo Te está diciendo Que no andes con esa gente El IESEL Te vas ahí preso Vení y respondí Por tu hijo El IESEL Antes que me cojan los dolores Te ve yo 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 ¡Bájale! 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 ¡Ay! Me aprieto... Me aprieto muy duro. Me aprieto muy duro. ¡Ay! Siento un dolor. ¡Ay! Siento dolor. ¡Ay! Siento dolor. ¡Ay, sí! La fuente. Pero no la del malecón. ¡Ay, Aliezer! ¡Ay, Aliezer! ¡Ay, Aliezer! La vamos a nombrar. Se llama cuatro mil millones, la niña. Bueno... ¡Ya nació! ¡Bájale! 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 Yo quiero... Voy a mandar un mensaje Y ustedes lo van a decir conmigo ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Papá todos los niños de Colombia! ¡Papá todos los niños de Colombia! ¡Y no quememos pólvora! ¡Y no quememos pólvora! ¡No queden los niños quemados en Buenaventura! ¡No queremos niños quemados en Buenaventura! ¡Y feliz año nuevo! ¡Y feliz año nuevo! Primero gracias a Dios y a los profesores de mi vida, a Teresa Castillo de Otero y Luis Virgilio de Otero Angulo. Y después, mis ocho hermanos que hemos participado en toda esta actividad. Mis ocho hermanos y el resto, mis sobrinos, mis cuñadas, mis primos y toda mi comunidad en general. Que hemos hecho posible esta actividad. O sea, si alcanzamos a conseguir el logro, no es mío, sino es de todos los que hemos participado en esta actividad. Especialmente Dios, que es el promotor de todos nuestros seres. Bueno, este personaje salió, como ustedes saben, de La Tabaquera, porque día a día lo vemos, nos divierte con su información que nos da en el programa. Y dijimos, ¿por qué no la calle Otero participar, ya que es una de las calles más conocidas? ¿Y por qué no decir la más conocida en el barrio de San Luis? Y decidí tomar este personaje, porque muchos me conocen y que yo lo invito mucho a él. Entonces decidimos tomar este personaje para animar a la gente del barrio, a la gente de Buenaventura. Y por qué no llevarnos el primer lugar, porque creo que en este momento no lo merecemos. Bueno, esto se realizó con el fin del alumbrado. Entonces dijimos que alumbráramos la calle con unos arbolitos. Pero después que ya empezamos a alumbrar la calle, el 7 de agosto que se alumbró la calle con los arbolitos y las luces de cada casa, entonces llegó mi hermano, el tercero de los hermanos, lo firmó y se lo mandó allá a la programación de TV Yo. Entonces él dijo que participara. Entonces ahí nos unimos ya todos a trabajar para que la calle quedara hermosa y fuera una de las primeras calles aquí en Buenaventura. Continuando con el recorrido, llegamos hasta la calle RCN, ubicada en el barrio El Triunfo. Continuando con el recorrido, llegamos hasta la calle RCN. Jesús, al tercero vamos a adorar. Jesús, al tercero vamos a adorar. Muélmete, niño y chiquito, que la noche le honra ya. Cierra plantas los ajitos, que el viento pierrullará. Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pecerre vamos a adorar Jesús al pecerre vamos a adorar Duérmete niño chiquito, que tu madre bailará Cierra pronto a tus ojitos, porque la equipe será Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Antón tirurirurirú, antón tirurirurá Jesús al pecerre vamos a adorar La comunidad, nosotros tenemos un comité de trabajo que estamos arrancando por el cantarillado para ver si pavimentamos Y tenemos un comité formado y pues por medio de juntación comunal Que el presidente Don Frey Solís, pues lo han apoyado mucho Y nosotros pues, la vicepresidenta, la presidenta, secretaria, todo El comité hicimos reunión y pues dijimos No, vamos a hacerle un arreglo a Jucalle Primera vez que hacemos esto Hicimos mucho esfuerzo y todo, pero bueno Estamos llegando pues a una meta Pues escuchamos por la televisión en TV Yo, que es el programa Entonces yo le dije, no pues vamos, inscribamos la calle Y la presidenta muy motivada, no querían las otras Pero bueno, vamos, vamos para allá Y entonces nos motivamos a trabajar Bueno, vivimos esto con mucho esmero Pues esto ha sido un trabajo Desde hace muchos días, mucho Desde octubre Empezamos a trabajar en esto Tenemos los que he hecho Los, están hechos en copor Material reciclable Las luces Y pues los niños todos colaborando Todo ha sido la parte reciclable más que todo Botellas, plásticas Pues tenemos las La parte de arriba está hecha en botellas Todo lo que la gente bota Los hemos ido recolectando Y con eso hicimos las grinaldas Los CDS viejos Que la gente casi ya no usa CDS Entonces le dimos un uso Y pues un trabajo de mucho, mucho tiempo De mucho esfuerzo ¿El apoyo de toda la comunidad Y también de los niños? Claro, toda la comunidad Muy motivada Todo, por supuesto que sí El aporte es económico para comprar las luces La comunidad Y tenemos un Tenemos el comité de trabajo Que soy su presidenta Y el resto de la comunidad Todo nos ha aportado mucho Pues estamos trabajando todavía Claro, pues esto es algo Hecho por todos, ¿no? Pues creo que Hice harto esfuerzo Para que esto se hiciera Pues con la ayuda De todos los que estamos aquí En este momento Pues es algo muy Muy esplendioso Pues porque Porque es algo que Con un poquito de arena Que aportamos todos Pues se logró Lo que ven ahora Algo grande Maravilloso Significativo ¡Dejadé! 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 En el mismo barrio también visitamos la calle Lede. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los angelitos cantando y el romero florecido. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver al Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al Dios nacer. La Virgen está lavando. Pues entre todo el barrio, todos colaboramos con rifas, pues hacíamos arroz de leche, treminiteca y pues con ayuda de la comunidad, pues vamos a ver si salimos adelante. ¿Cuántos días duraron haciendo todo esto? Como sea, empezamos desde noviembre para recoger fondo, pues digamos por ahí sume dos meses ya. Pues vino entre todos nosotros, cada quien aportó su idea. El que daba su idea, pues así mismo hacíamos lo que cada quien disponía en sus labores. Después, pues, como le dijera, llantas, asesoros de navideños y copores, también CD y también platos. Bueno, platos son desechables, pues. Orgullosos y contentos de tenerlos a ustedes acá. La verdad que ha sido una sorpresa. La calle nunca se había visto tan unida. Nos pusimos el propósito como el presidente de la Junta, tanto como el comité y mi comunidad, todos cogidos de la mano. Trabajamos fuertemente y esta es la sorpresa que les tenemos para que ustedes sean los que digan cómo se sienten y cómo se sienten gratos de ver los niños, los adultos, los ancianos y todos juntos por un solo poder. Mi amor, no fue fácil, fue un camino difícil, pero lo logramos. Lo hicimos de tal manera que se armó el presidente de la Junta, hicimos un comité conformado por 10 personas. Esas personas nos pusimos a trabajar haciendo rifas, salchipapas, fritangas, hicimos encuentros, hicimos militecas y fuimos recogiendo fondos, nos estaba acogiendo la tarde, nos pusimos a la tarea de que cada casa nos diera 5 mil pesos todos los sábados. Nosotros pudimos hacer un buen capital, el cual tenemos el resultado hoy día. Ayudé a hacer varias cosas. Hoy día ayudé a ponerle los moños a los tarros, a todo. ¿Y se vio la unión de toda la comunidad? Sí, señora. ¿Por qué debe ganar el barrio en truco? Por todo el esfuerzo que hicimos, por los árboles, por la presentación que hicimos allá en Agüera, por cómo está la calle decorada, los platos típicos que están ahí en la mesa, por todo lo que está aquí en la calle, por todo debe ganar. Ven, ven y ven y vuelven a beber, los peces en el río, porque la dios nacer. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Y por último la visita fue en la calle Los Almendros, ubicada en el barrio El Carmen. Noche de paz, noche de amor, Todos duermen del redor, solo se escucha en un pobre portal, De una doncella la voz celestial, duerme mi dulce Jesús, duerme mi dulce Jesús. Noche de paz, noche de luz, ha nacido Jesús. Pastorcillos que oíd anunciar, no temáis cuando entréis a dorar, Que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Noche de paz, noche de paz, noche de paz, noche de paz, noche de paz. ¡Dene, ese, 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 longo runa con su vida! ¡Vamos! La verdad, muy contento, muy feliz, ya esta es la última calle que visitamos, ya el concurso hoy se cierra, ya la próxima semana estarán votando los ganadores, en primer lugar que se lleva dos millones de pesos, en segundo lugar que se lleva dos millones de pesos y en tercer lugar una de las otras. Hemos querido hacer nuevamente este concurso con la única intención que los vecinos vuelvan a unirse, que se vuelvan a sentir ese calor de la comunidad, los vecinos al frente, con el de frente, con el de lado, con el de lado, los niños, todos jugando y compartiendo este espíritu navideño. Que no solamente sea esta Navidad, sino que sean todos los días del año. Si algo le duele al vecino al lado, el vecino al frente también está bien. Si el vecino al lado está contento, el vecino al lado también está contento. El próximo martes el jurado calificador estará dando a conocer cuáles de los varios inscritos ganará dos millones de pesos por el primer puesto, un millón de pesos por el segundo puesto y una lechona por el tercer puesto. ¡Gracias!